Yo, esto tengo que hacerlo, tengo que soltarlo si no reviento Estos diez años han sido nada fácil, la vida a modo difícil Así va Me sincero, meto el dedo, tengo miedo, sale y mugre en la morgue Depositado a mi suerte con el gafé que tuve siempre Perteme, produce escalofríos, déjeme, danotopractora, no es mi hora, tío Mira a tu alrededor, a todos esos muertos, vivientes muertos en vida Abierto esta pócima óptima, se encuentra mi ánima en este bosque ánimas Con música que me anima y no me anima Desde los primigenios, paso, paso, oye madre, lo siento Pero si no lo dijera, miento, cuento cosas que joder, te quiero Pero qué sufrimiento me hiciste pasar por esa etapa difícil de tapar El sofismo afrique, sí sé, y es que Taras ansieta, caras, cosas pagas, pobres, bullying, abandonos, drogas Muertes, abonos, empeñeras de nada, boli que escribe cada día, hace más De más putadas, juzgadas, personalidades, marcadas, extravagantes Que se hacen notar con notas bajas, pollas, miras, tonto, pollas, tipo, yo, y yo Es que estás con la bollarda Despierta cojones, te faltan nervores, a ver si coño hierve tu carácter Cuando te pegan tortazos, abres los ojos, mucho pedido Este tema contigo, hablarlo no tiene sentido No te sientes incomprendido Pasan su perro, adoptan un gato, sus amigos de años los perdieron En un rato y miran un aparato que no les devuelve el beso porque está inanimado Nunca lo he entendido y mal me has mirado Rechazado y gusto encontrado al ser autolesionado Encontrando el placer de ser maltratado Hermano, soy raro, masoquista, me va el sado Y no estoy orgulloso de decisiones que he tomado Vaya spam que la he callado, dije que le follan y me habías juzgado Joder, soy como soy Jepes aprovechados no pagan sonrientes Llorando de risa, triste, alegre Hagan lo conveniente a sus circunstancias Y no juzguen, saquen conclusiones Esa puerta de mierda toca cerrar Y ya no habrá Muerto el perro, muerta la rabia Muerto Guive, ahora que me empollas labra